Tenemos una ventana en forma de triángulo isófilo, ¿vale? Y sabemos que este ángulo mide 30 y que este lado mide 3 metros. Calcula el tamaño de la base. Tiri, tiri, tiri. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Primero te parte por la mitad. ¿Para qué? Para que quede un triángulo rectángulo. Entonces, si lo partes por la mitad, te quede. Este triángulo, donde sabes que este ángulo mide 15, la mitad, y esto mide 3 metros. Y ahora, si quiero sacar esto, te voy a usar el seno, el coseno, la tangente, o qué? Por el dentro, esto. Yo uso el seno, el coseno, la tangente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pide la parte de abajo. ¿Y qué? En una cosena. En una cosena. De este ángulo, ¿este qué cateto es? ¿El opuesto o el contiguo? El opuesto. El opuesto. El opuesto, aquí tiene la ecotenusa, se usa el seno. El seno de un ángulo es el cateto opuesto partido de la ecotenusa. Entonces, me queda, seno de 15, igual a, cateto opuesto, x, por 5 de la ecotenusa, que es 3. Así que x sería, 3 por seno de 15. 0,7. Como te piden, el tamaño entero, sería 0,7 por 2, 1,4. Problematito de salud.